Pues en primer lugar, bienvenido a esta charla. Esta charla está orientada a los alumnos que tienen una plaza dentro de los programas de movilidad. Esta realmente, la he puesto aquí Erasmus Plus de estudios porque son, la mayoría de vosotros tenéis un plazo dentro del programa de Erasmus, ¿vale? Pero las cosas que yo voy a hablar sobre el procedimiento, gran parte, ¿vale? Se puede también aplicar a los otros programas de CQE y Ucoglobo, ¿vale? Como sepáis, yo soy Yoast, ¿vale? Soy subdirector de direcciones exteriores y soy, digamos, responsable de todos los programas de movilidad. Luego, en secretaría, tenemos a Martina, que realmente es la persona encargada de luego hacer, revisar los acuerdos de estudios, ayudarlos con la matrícula, los learning agreements, etcétera, etcétera, ¿vale? Somos dos, vosotros sois mucho, ¿vale? Esto significa que no, para muchas cosas, no podemos darles una respuesta instantáneamente, ¿vale? Os pido muchas veces también paciencia porque estamos trabajando, pero sois muchos y nosotros somos pocos. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, el procedimiento realmente para todos los programas es lo mismo. Primero tenemos la nominación, ¿vale? Las nominaciones para los programas de Erasmus lo hago yo, ¿vale? Para los de Ucoglobo y de CQE, este se encarga de Lodi, ¿vale? Y especialmente para los de Ucoglobo es importante porque ellos os ayudan con todos los papeles que necesitáis tramitar para ir a Latinoamérica o a Estados Unidos, ¿ok? Las nominaciones las voy a hacer la semana que viene. Voy a buscar un día en Semana Santa, ¿vale? Y os voy a nominar a todos a vuestras universidades, a vuestros destinos. Y cuando yo lo hago, normalmente, y aquí, esto depende de cada universidad, porque cada universidad tiene su propio sistema como nominar a alumnos. Pero normalmente es que yo mande un correo a mi compañero en vuestra universidad de destino, ¿vale? Con vuestros datos. Os pongo a copiar a vosotros. Entonces, cuando llegue el correo, ya sabéis que estáis nominados. Y normalmente, después de esto, la universidad de destino se va a poner en contacto con vosotros y os va a indicar cuál es el procedimiento para la aceptación de vuestra nominación. ¿Por qué? Porque un paso es nominarlo, pero luego, al final de todo, la universidad de destino necesita aceptar vuestras nominaciones. Y para este, te van a pedir cosas. Y las cosas que van a pedir dependen de cada universidad. Después de las nominaciones, ¿vale? Necesitáis seguir con las indicaciones de cada universidad de destino. Que os piden, lo necesitas hacer. A veces es rellenar cosas, como ya he dicho, y mandar por correo. A veces hay un sistema que necesitas meteros y poner los datos aquí. ¿Vale? So, las nominaciones las voy a hacer la semana que viene, en Semana Santa. Después de las nominaciones, una cosa que necesitáis hacer es hacer un learning agreement inicial, un acuerdo de estudio inicial. ¿Vale? Y para hacer esto, pasamos al segundo paso, que es la solicitud de conocimientos. Después de Semana Santa, os voy a mandar un correo. Cuando es esto, abrimos una plaza para que podáis mandar vuestro solicitud de conocimientos. En ese solicitud de conocimientos, voy a hablar un poquito en más detalle luego, pero en ese solicitud de conocimientos vais a poner todas las asignaturas de aquí que queréis llevar al destino y las asignaturas que vosotros pensáis son equivalentes en el destino. So, tenemos un columna de asignaturas de la escuela, asignaturas de la universidad de destino. ¿Vale? Estas solicitudes de reconocimientos, de convalidaciones, lo paso yo a la Comisión de Relaciones Internacionales, la escuela, y son ellos que lo aprueban. Es decir, que yo no apruebo ningún reconocimiento. Para eso tenemos una comisión. Todavía estamos en plazo que los alumnos que este año que están fuera, que me están mandando solicitudes, Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? También esperar hasta después de Semana Santa para actualizar el catálogo que tenemos de los reconocimientos. ¿Vale? También os voy a avisar cuándo el nuevo catálogo que está subido en la página web para que tengáis una idea de las asignaturas que los compañeros que ya han ido a los destinos han llevado. ¿Vale? Para ver si allí ya encontráis las asignaturas que queréis llevar y si no, pues necesitáis pedir nuevas solicitudes. ¿Vale? So, me mandáis un solicitud de reconocimiento con todas las asignaturas que queréis o que os gustaría llevar al destino. Cuando la comisión me contestó a mí, yo voy a contestar a vosotros. ¿Vale? Y cuando tenéis mi contestación, vais a meteros en Sigma y vais a rellenar en Sigma vuestro acuerdo de estudios. ¿Vale? Este acuerdo de estudios, aquí se van reflejando las asignaturas de aquí y los equivalentes en la universidad de destino que vais a cruzar ahí. Es realmente nuestro documento más importante porque es el documento que es válido dentro de la escuela. Es decir, aquí es el contrato donde se ponen claramente las asignaturas que vais a llevar al destino y cuáles son los equivalentes ahí. Y luego, en el mismo Sigma, cuando vais a meteros todas las asignaturas y sacáis de acuerdo de estudios a la misma vez, vais a sacar un learning agreement. ¿Vale? Y el learning agreement, aquí está, estos son realmente equivalentes. ¿Vale? La diferencia es que este es, digamos, un documento interno de nuestro, de la UCO, de la escuela. Y el learning agreement es la manera, el documento que utilizamos para tramitar a la universidad de destino que las asignaturas vais a cruzar o que queréis cruzar en la universidad de destino. ¿Vale? Ambos son solo válidos, ¿vale? Recuerda, estudios son solo válidos si está firmado por mí, porque yo lo firmo en nombre de la escuela. El learning agreement solo está válido y solo lo acepta el destino cuando está firmado por vosotros, por mí. Y es importante que cuando volváis, porque cuando hacéis primero un learning agreement inicial, luego vais a llegar al destino, vais a hacer cambios. Y el learning agreement es un documento, digamos, dinámico, pero lo importante es que el último learning agreement que vais a tener antes de volver de vuestra distancia, eso también necesita estar firmado por la universidad de destino, porque es este learning agreement, el último learning agreement que necesitas entregar en el URI, para que ellos os paguen la última parte de la beca, ¿vale? Y por último, hacéis esto en el learning agreement y luego hacéis la matrícula en el UCO, ¿vale? Esto también es importante porque en julio, cuando vais a hacer la matrícula, necesitas hacer la matrícula de todas las asignaturas que tenéis en vuestros acuerdos de estudios y todas las asignaturas que queráis hacer el curso que viene, ¿vale? Tenéis más flexibilidad porque estáis en un programa de movilidad para hacer cambios de matrícula, pero es importante que en julio hacéis las matrículas, las asignaturas que queráis llevar y que tenéis en vuestro learning agreement inicial, ¿vale? Porque vais a estudiar o hacer las asignaturas en el destino, pero la matrícula y todo esto lo vais a hacer en el UCO. Quedáis matriculado en el UCO, pero nosotros damos permiso, por decirlo de alguna manera, para que en vez de estudiar las asignaturas aquí, podáis estudiar estas asignaturas fuera, pero la matrícula y todos los pagos de matrícula lo vais a hacer en el UCO, ¿vale? Los pasos a seguir, porque ese es el más importante, ¿vale? Las nominaciones me encargo yo, o la ORI, pero el más complejo es los reconocimientos de las asignaturas. El procedimiento que tenemos en este momento implantado es el siguiente. En la página web de la escuela, en la apartada de internacionalización, podáis encontrar un documento que se llama Solicitud de Reconocimiento de Asignaturas, que es un documento donde ponéis vuestros datos y luego hay una tabla donde a la lado izquierdo ponéis la asignatura de UCO y a la derecha la asignatura en el destino porque queréis reconocer la asignatura en la UCO, ¿vale? Este documento lo renaís con todas las asignaturas que os gustaría llevar, ¿vale? Y lo mandáis a Mobility EPS, ¿vale? Aroba UCO.es. Entonces, es importante que, por un lado, ponéis los códigos y nombres de las asignaturas de la Universidad de Córdoba, pero también, por otro lado, el código, nombres y números de créditos de la asignatura del destino en los enlaces donde la comisión puede encontrar la guía docente, ¿vale? Es importante que es un enlace en la Universidad de Destino donde la comisión luego pincha este enlace y puede encontrar la guía docente de la asignatura en el destino, ¿vale? También, hacer los trabajos bien, ¿vale? Porque solo se aceptará un único documento por convocatoria, ¿vale? Entonces, vais a tener una convocatoria ahora, después de Semana Santa, para hacer vuestro acuerdo de estudios y learning agreement inicial. Luego, en septiembre, abrimos otro plazo para pedir reconocimientos. Por ser caso, si necesitáis hacer cambios en vuestro learning agreement, ¿por qué? Porque no se dan asignaturas, horas de asignaturas que queráis llevar, solapan, etcétera, etcétera. Y luego, para el segundo cuatrimestre, en febrero, abrimos otro plazo para hacer de nuevo cambios en vuestros acuerdos de estudios y vuestros learning agreements. Por lo tanto, ahora vais a hacer, después en la Semana Santa, vuestro acuerdo de estudios inicial, vuestro learning agreement inicial. Y luego tenéis dos posibilidades para realizar cambios, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este momento queréis llevar todo lo que queréis llevar. Tenéis vuestro learning agreement, o vais a tener vuestro learning agreement con todas las asignaturas. Pero vais a llegar en el destino, y claro, ahí puede pasar que, como ya les he dicho, que o no ofrezcan la asignatura que el año pasado, si se ofrezcan a los alumnos de Erasmo. O hay pocos alumnos, y el profesor dice, mira, si por dos alumnos no la voy a dar. O hay dos asignaturas que tenéis, y lo dan a la misma hora, y nos podréis dividir en dos. Entonces, en septiembre, cuando llegáis al destino, es casi 100% probable que vais a hacer cambios. Entonces, por este, tenemos esta plaza en septiembre para pedir nuevos solicitudes de reconocimiento. Entonces, ¿vale? Se puede, realmente se puede llevar dos tipos de asignaturas dentro de los planos de movilidad. Son los obligatorios, ¿vale? Y optativas, ¿vale? Pero las optativas no tienen equivalente aquí. Las optativas se reconocen en bloques de cinco créditos como optatividad. Es decir, por ejemplo, aquí en la escuela, robótica es una asignatura optativa, ¿vale? Pero no hay equivalente en el destino. Puede ser que en el destino hay una asignatura que se llama Robotics, pero aquí se va a reconocer como un bloco de cinco créditos de optatividad. Y es importante porque la optatividad va en un bloco de cinco créditos. Significa que la asignatura en el destino son cuatro créditos. No lo puedes hacer por un bloco de cinco. Aquí, es decir, que siempre necesitas hacer cinco o más créditos en el destino para que lo podáis reconocer como un bloco de cinco créditos de optatividad. Entonces, si tenéis dos asignaturas de cuatro créditos de optatividad en el destino, aquí corresponde a un bloco de cinco créditos de optatividad, ¿vale? Necesitáis tener esto en cuenta y hacer los cálculos cuando pidáis reconocimientos o cuando hacéis vuestro acuerdo de estudios para que tenáis que siempre llegáis a múltiples en el destino, múltiples de cinco créditos para la optatividad, ¿vale? Pero podéis llevar dos tipos de asignaturas, optativas o obligatorias, ¿vale? También, nosotros trabajamos lo mejor que podamos, ¿vale? Y lo intentamos hacer lo rápido posible, pero no podemos contestaros al instante. Si mandáis una solicitud, puede tardar uno o dos, hace tres semanas hasta que yo os conteste, porque yo voy a recopilar vuestro solicitud de reconocimiento, lo paso a la comisión y hasta la comisión no me contesta que sí o que no, no puede contestar a vosotros, ¿vale? Entonces, tener paciencia, ¿vale? Tener paciencia, pero también es importante que hacéis las cosas con tiempo. Es decir, si por una zona u otra tenéis un fecha límite para entregar el Learning Agreement inicial en vuestra universidad de destino el 1 de junio, no me mandáis un solicitud de reconocimiento el 31 de mayo, ¿vale? Lo mandáis lo antes posible, ¿vale? También, el hecho que habéis mandado un solicitud de reconocimiento no significa que esa solicitud está automáticamente aprobada. Lo paso por la comisión y hay muchas veces que la comisión dice que no, porque los contenidos y la dedicación no son lo mismo. Entonces, el hecho que habéis mandado un solicitud de reconocimiento no significa que automáticamente estas asignaturas podáis meter en vuestro acuerdo de estudios o Learning Agreement, ¿vale? Los pasos para seguir los reconocimientos es importante, ¿vale? Que comprobáis que, primero, que las asignaturas en el destino y la asignatura de aquí son equivalentes, ¿vale? Pero esto es muy importante que miráis las guías docentes en la escuela, ¿vale? Miráis la guía docente en la universidad de destino y comprobáis que el contenido y la dedicación, ¿vale? Son equivalentes. Nunca van a ser 100% igual, ¿vale? Pero eso no es así. Pero, obviamente, si tenéis una asignatura de 6 créditos en la escuela y habéis encontrado una asignatura en el destino que tiene los mismos contenidos pero solo vale de 2 créditos, la comisión automáticamente va a decir que no porque la dedicación no es lo mismo. So, como guía, si hablamos de los créditos, ¿vale? Para una asignatura de 6 créditos en el destino, ¿vale? El mínimo créditos que puede tener una asignatura son 4, ¿vale? También, muchas veces, que va a pasar es que para convalidar una asignatura en la escuela, ¿vale? O para llevar una asignatura en la escuela, necesitáis cursar 2 o a veces 3 asignaturas en la universidad de destino. ¿Por qué? Puede ser porque la dedicación, pero muchas veces por el contenido, que es que la contenido de una asignatura de aquí, ahí la dan en 3 asignaturas diferentes, ¿vale? So, el ideal es que una asignatura de aquí por una asignatura en el destino. Si esto no es posible, podéis hacer combinaciones. Una asignatura de aquí por dos o tres asignaturas en el destino, ¿vale? Si lo queréis llevar. También importante es que la guía docente en la universidad de destino debe ser pública y disponible, es decir, que debería estar publicada en una página web. No se admiten, salvo si hay casos muy, muy especiales. Y esto es realmente para los alumnos de UCO Global, ¿vale? Porque en UCO Global muchas universidades en Latinoamérica no tienen sus guía decentes en la página web. Para ellos hacemos una excepción, ¿vale? Pero aquí en Europa, casi todos, si no todos, las universidades tienen sus guías docentes disponibles en la página web. Con más o menos detalles, depende de cada sitio. ¿Vale? Solo se admite asignaturas que son regulares del plan de estudios. Es decir, que no puede ser que una asignatura que un profesor dice que lo voy a hacer a la carta a los alumnos. No. Debería estar publicada y debería ser aprobada por la universidad de destino. ¿Vale? Eso es importante que cuando vais a hacer los reconocimientos que miréis muy bien en la universidad de destino dónde están los guías docentes. ¿Vale? Porque cada universidad es único. ¿Vale? Entonces, yo no os puedo decir dónde encontrar los guías docentes porque la universidad de Lublin no es igual que la universidad de Apolle, que no es igual que la universidad de Gent. ¿Vale? Entonces, ahí necesitas entrar en la página web de la universidad de destino y mirar las asignaturas que hay. So, es importante que los reconocimientos deberían ser aprobados antes que podáis meterlos en vuestros acuerdos de estudios. So, en los acuerdos de estudios solo podáis tener asignaturas que la comisión ha aprobado. ¿Vale? Y si necesitas hacer cambios porque una asignatura dejan de dar, lo necesitas avisar a nosotros. ¿Vale? Porque esto ha pasado el año pasado que no había cambios y la gente volvieron con un learning agreement que no era válido porque había asignaturas aquí que no la han dado, etcétera, etcétera. Y claro, hay un punto que no podemos hacer más cambios. Entonces, es importante que el acuerdo de estudio y el learning agreement refleja realmente las asignaturas que estáis cursando en el destino y a qué asignaturas corresponden aquí. ¿Vale? Porque si no lo haces cambios, si una asignatura te deja andar, pues lo necesitas quitar el puesto de acuerdo de estudios. ¿Vale? Porque si no se queda ahí, imaginamos que no podáis hacer, pero luego si vais a pagar matrícula, etcétera, etcétera. Cuando llegáis al destino y necesitáis hacer cambios, ¿vale? Cualquier cambio que necesitáis hacer en vuestro acuerdo de estudios, necesitáis avisarnos, ¿vale? En el momento cuando sepáis que es necesidad de cambio, ¿vale? Es decir, pero en el acuerdo de estudios solo van a aparecer las asignaturas que están aprobadas por la comisión. Ninguna otra asignatura, ¿vale? Pero es para que lo tenéis esto en cuenta, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el acuerdo de estudios inicial solo lo podáis hacer cuando, después de que yo os mando la contestación de la comisión de las asignaturas que están aprobadas y cuáles no lo han aprobado. ¿Ok? En un curso completo, no podáis llevar más de 60 créditos obligatorios ni de 30 de optativas, ¿vale? Y el total de créditos, estos son créditos de aquí, no el destino, el total número de créditos de aquí que podáis llevar al destino no puede ser más de 60 créditos si vais un año completo o 33 si vais un cuatrimestre, ¿vale? So, en un año no podáis llevar más que 30 optativas ni 60 obligatorias, ¿vale? Y no podáis llevar asignaturas básicas, ¿vale? Este, por normativo de la escuela, no, 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 no es, no se puede hacer. So, como ya he dicho, podáis llevar optatividad, so, créditos optativas o asignaturas obligatorios. Claro, para cada asignatura, el número de créditos cruzados en destino debería ser similar que el de aquí, ¿vale? Como ya he dicho, a veces eso no es posible porque los contenidos de una asignatura están divididos, por ejemplo, en dos asignaturas de destino. So, el idóneo es una asignatura de aquí por una asignatura de ahí, ¿vale? Pero muchas veces, para reconocerlo, es necesario poner o acusar dos o más asignaturas en la universidad de destino por una de la Universidad de Córdoba, ¿vale? Si miráis, por ejemplo, el catálogo que ya es del año pasado, pero el catálogo de reconocimientos que está publicado en la web de la escuela, ya podéis ver que hay bastante, no bastante, pero en muchas ocasiones es necesario estudiar dos asignaturas en el destino por una de aquí, ¿vale? Y eso es por cubrir las competencias pero a veces de educación, porque hay universidades donde todas las asignaturas son cuatro créditos, por ejemplo, o tres créditos, claro, para cubrir el contenido y la dedicación es necesario, entonces, hacer dos asignaturas, por lo menos en el destino, por una asignatura de aquí, ¿vale? También, ya te he dicho, muchas veces si una asignatura no es obligatoria, lo podáis reconocer como optatividad, ¿vale? Optatividad va en bloc de cinco créditos y podáis, igual que en el plan de estudio, tener hasta 30 créditos de optatividad. Realmente, para la optatividad somos bastante flexibles porque cualquier asignatura relacionada con vuestro grado lo podáis pedir que reconocemos como optativa, ¿vale? Y este, obviamente, necesita ser relacionada con vuestro con vuestro grado. Si es, yo que sé, hacer puntos o vender helados en la playa, esta asignatura, obviamente, no se puede reconocer como una optativa, pero hay muchos alumnos que llevan, por ejemplo, hay asignaturas en destino Business Management o asignaturas que no son de ingeniería, pero dan valor añadida a vuestros a vuestros a vuestros grados y esto sí se puede reconocer como optativas. Y la realidad es, es mucho más fácil de reconocer optativas que obligatorias, ¿vale? Pero siempre aconsejo si es posible que lleváis una mezcla de asignaturas obligatorias y optativas, ¿vale? para llevar el máximo número de créditos posibles a la universidad de destino, ¿vale? Yo no os puedo garantizar que podáis llevar todas las asignaturas que queráis llevar, porque no depende de mí. El único que os puedo decir es que hacemos todo posible para que lleváis el máximo número de créditos a vuestra universidad de destino. Pero ya digo que no va a ser el 100% que queráis, ¿vale? Es súper difícil que podáis llevar el 100% de las asignaturas que queráis llevar. ¿Por qué? Puede ser que todo está reconocido, pero claro, llegáis en el destino y como ya he dicho, si dos asignaturas están a la misma hora o horas diferentes pero a un lado de la universidad y al otro lado de la universidad y no traéis tiempo, claro, necesitáis hacer elegir. Por eso digo, intenta mezclar créditos obligatorios vale con créditos optativos para tener más flexibilidad. Obviamente, el periodo electivo de la asignatura en el destino necesita estar dentro el tiempo que vais a estar. Es decir, que vais el primer cuatrimestre y queráis que yo reconozco o la comisión reconozco una asignatura que allí dan en el segundo cuatrimestre obviamente no puede ser porque no lo puedes cruzar. Si vais un cuatrimestre necesitáis buscar asignaturas que se dan en el cuatrimestre cuando cuando vais hasta ahí. Si vais todo el año tenéis más flexibilidad. Y aquí también es importante es que no necesitas mirar cuándo lo dan aquí en la escuela. Necesitas ver cuándo se dan esta asignatura en la universidad destino. Es decir que si vais por ejemplo un cuatrimestre vais al el primer cuatrimestre ¿vale? y queráis llevar una asignatura que aquí en la escuela se dan en el segundo cuatrimestre ¿vale? Si el equivalente se dan en el primero en la universidad de destino lo podáis llevar ¿vale? ¿Por qué? Porque se dan cuando tú estás ¿vale? No necesitas mirar cuándo se dan oficialmente la asignatura aquí en la escuela pero sino cuándo se dan en la universidad de destino. También podéis llevar cursos de idiomas ¿vale? Estos son cinco créditos podéis hacer hasta cinco créditos de optatividad de cursos de idiomas y estos siempre si son impartidos por la universidad y tienen su propia guía docente etcétera etcétera es decir que no una academia necesita dar de la universidad muchas universidades tienen un servicio como tenemos aquí de idiomas entonces los cursos que dan el equivalente de idiomas en el destino porque este tiene un guía docente está reconocido por la universidad etcétera etcétera este podéis pedir que reconocemos como créditos optativos hasta un máximo de cinco ¿vale? Pero un curso que se dan en una academia no lo vamos a reconocer ¿vale? También solo podáis llevar asignaturas y para la mayoría ese no es un problema ¿vale? porque donde vais las asignaturas están en inglés ¿vale? Pero solo podáis cursar asignaturas en el idioma donde tenéis una competencia lingüística que es un b1 ¿vale? Por ejemplo si vais a Francia y queráis usar una asignatura que se dan en francés solo podáis hacerlo si tenéis un mínimo de un b1 en francés sino no ¿vale? Para marino es un problema pero yo que sé si queréis hay una asignatura en en ostrava que está en república checa que es super super chulo y se le dan en checo ¿vale? lo podáis cruzar pero necesitáis mandar primero que tenéis un b1 en checo ¿vale? solo podáis cruzar asignaturas en el idioma que tenéis una certificada lingüística si tenéis un b1 ¿vale? también podáis si está reconocida por la comisión llevar el TFG ¿vale? y ya hay muchos destinos donde el TFG ya está reconocido ¿vale? so para el TFG es diferente que las asignaturas en el hecho que si queráis hacer el TFG ¿vale? en el destino la comisión aprueba la 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 con con validación es decir yo que se bachelors tices en opole es igual que el TFG aquí ¿ok? para meterlo en vuestro learning agreement eso es diferente una cosa es el reconocimiento si el reconocimiento es positivo la comisión ha aceptado vuestro reconocimiento para TFG solo solo podréis meterlo en vuestro learning agreement si cumplís los requisitos para solicitar la aceptación del tema de proyecto aquí ¿por qué? independientemente si vais a hacer TFG en el destino la escuela necesita dar la vista buena es decir que igual que los alumnos de aquí necesitáis igual que los alumnos que hacen sus TFG aquí si hacéis TFG en el destino necesitáis pedir aceptación del tema ¿vale? y la comisión revisa la petición del tema del TFG que vais a hacer allí para evaluar qué cumple con la normativa de la escuela ¿vale? Es decir que la escuela si todo va bien da la vista buena para que lo podáis hacer en el destino o la comisión de la escuela de los TFG de la escuela da la vista buena ¿vale? Para solicitor aceptación del tema ¿vale? El requisito que es artículo 12 es que debería el alumno del grado deberá tener pendiente de superar máximo 60 créditos para terminar los estudios exceptuando el TFG ¿vale? Este necesitáis cumplir para que podáis meter el TFG en vuestro learning agreement ¿vale? Entonces ¿qué pasa aquí? Puede ser que ahora no lo cumplís ¿vale? Puede ser que en septiembre tampoco pero puede ser que en diciembre hacéis los exámenes en la universidad de destino aprobáis todo lo esperamos ¿vale? Y entonces con todos los créditos que habéis aprobado en diciembre si cumplís este requisito entonces en febrero hacéis un cambio de acuerdos de estudios y podáis meter el TFG dentro vuestro learning agreement ¿vale? Pero es importante solo autorizamos y este cuando está reconocido solo autorizamos que podáis meter el TFG en el learning agreement si cumplís el artículo 12 eso es por un parte es para meterlo en vuestro learning agreement y hacerlo en la universidad de destino ¿vale? Para hacer TFG cuando habéis lo metido en vuestro learning agreement necesitas tener un director en la escuela normalmente si no tenéis a nadie podáis exponer a mi ¿vale? un director en la universidad perdón en la universidad de destino donde vais a realizar el proyecto ¿vale? Pero importante es que el tema del proyecto debería ser aprobado por la comisión ¿ok? Cuando tenéis tenéis el reconocimiento tenéis esto en vuestro learning agreement tenéis un director en la universidad de destino y sabéis de qué va a hacer vuestro de vuestro TFG me mandáis a mí la petición de tema con su memoria este es igual que los alumnos de aquí independientemente si hacéis el TFG fuera aquí éste son cosas que necesitáis hacer antes de empezar de realizar el TFG vale también tener un poco de tiempo a hacer la memoria de TFG vale porque tienes la solución en la memoria éste y podáis ver realmente necesitas tener todas estas partes necesitáis un título obviamente el título posiblemente va a ser en inglés lo necesitas poner también en castellano necesitas tener una introducción objetivos antecedentes qué vas a hacer como parte de TFG un cronograma es muy importante que en el cronograma ponéis los 300 horas de trabajo que vais a dedicar a TFG igual que los alumnos de aquí los cursos que hay y bibliografía vale la petición de tema y la memoria me mandáis a mí yo lo mando a la comisión correspondiente de cada grado ellos dicen que está perfecto o dicen necesitas cambiar esto por esto vale cuando el tema está aceptado podéis empezar de realizar el TFG en el destino ok el TFG vais a hacer en el destino vale y lo vais a defender en el destino también y la universidad de destino os va a dar una nota vale y vais a volver en vuestro transcript records y hacer TFG en el destino mi bachelor thesis y mandado una nueva vale si no estáis de acuerdo con la nota podéis pedir aquí que en la escuela hacemos una nueva evaluación vale para subir nota esto todavía no ha pasado pero lo podéis hacer si no estás acuerdo con la nota que os han dado en la universidad de China podéis pedir defenderlo de nuevo en la escuela eso sí cuando volváis para que Martina en secretaría puede meter la nota de vuestro TFG en vuestro expediente necesitas cumplir con artículo 25 del aquí del TFG y tener todos los créditos obligatorios aprobados vale qué significa esto tenéis vuestro transcript of records vale con vuestras notas y aquí hay una signatura obligatoria que no habéis aprobado por cualquier razón entonces nosotros por la normativa de la escuela no podemos meter la nota en el TFG en vuestro expediente vale entonces que puede pasar pues si no tenéis esto cuando volvéis o cuando termina el año académico vais a perder la nota que ha dado universidad necesitas matricularlos el año siguiente de nuevo en el TFG y defenderlo pero aquí vale o hacerlo de nuevo aquí o coger la misma TFG que habéis hecho en la universidad destino y defenderlo en frente de la comisión pensar si queráis llevar TFG pensar mucho que cumplís con las dos cosas la una para meterlo dentro vuestro acuerdo de estudios y la otra vale para cuando volváis que tenéis todos los créditos obligatorios aprobados si volváis sin todos los créditos obligatorios aprobados vale no podemos meter la nota de TFG en vuestro expediente y esa nota se pierda y el año que viene necesitas matriculares de nuevo en el TFG defenderlo de nuevo pero aquí en la escuela vale los datos vale que yo estoy hablando vale este son cosas parte son de la escuela pero otra parte depende de la universidad de destino necesitas tener muy claro que yo os voy nominar o el os va nominar vale pero es la universidad de destino que acepta a vosotros como candidato no solo esto son ellos que son la última que dan la vista buena a las asignaturas que podáis cursar en el destino vale nosotros hacemos reconocemos asignaturas nosotros los vosotros perdón lo metáis en vuestro learning agreement pero es la universidad de destino que tiene la última palabra de las asignaturas que podáis cursar esto no depende de mí si una universidad dice que esa asignatura ya no se ofrezca yo no puedo hacer nada vale que la universidad de destino tiene la última palabra de todas las cosas no la escuela es decir yo y Martina somos un vehículo de información os podemos ayudar lo máximo que podamos vale a nivel de de administrativo reconocimientos etc etc vale pero es vuestra responsabilidad de cumplir con las plazas de la universidad de destino es decir si la universidad de destino os ha indicado que necesitáis terminar una cosa antes el 31 de mayo no lo hacéis y lo hacéis el 15 de junio y luego la universidad dice que no yo no puedo hacer nada porque esto no depende de mí es vuestra responsabilidad de cumplir con las indicaciones de la universidad de destino que cumplís con las plazas que establece la universidad de destino vale y que entregues todos los papeles vale a tiempo y bien hecho vale nosotros intentamos ayudar lo máximo posible pero si no lo hacéis bien y la universidad dice pues ya no aceptamos vuestra nominación pues ahí os quedáis y esto ha pasado es decir que esto no es una broma ha pasado ya varias veces vale que alumnos no han hecho las cosas bien y la universidad de destino ha dicho pues ya no vamos a aceptar la nominación y entonces los alumnos han quedado aquí con todo lo que este conviene porque tenía su matrícula y todo hecho pero no han hecho los papeles bien y entonces éste se ha montado un follón bastante grande vale pues es importante que cuando yo os nomina la universidad os va a dar información que leáis los documentos que manda la universidad que fijáis las plazas que necesitáis cumplir cuando empiezan las asignaturas para cuando necesitas mandar mi learning agreement que cosa más que necesite entregar y que lo pidáis y hacéis las cosas con antelación y con tiempo vale claro que normalmente las universidades piden dos cosas después de la nominación es vuestro transcript of records que lo podéis pedir a Martina y vuestro learning agreement ok pero puede ser que piden más cosas cada universidad es 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 diferente y por lo tanto necesitáis fijar muy bien que le piden vale cualquier cosa cualquier papel que necesitáis manda un correo a Mobility EPS vale y nosotros lo intentamos de darlos lo antes posible vale pero reitero es vuestra responsabilidad de buscar los equivalentes para los reconocimientos es decir que vosotros necesitáis mandar a mi vuestro instituto reconocimientos necesitáis entrar en las páginas web de la destino para encontrar las asignaturas que hay en el destino ver cuáles son equivalentes aquí en la escuela vale este es vuestro trabajo esto no lo hago yo ni la comisión es vuestro trabajo de mirar buscar las asignaturas equivalentes y es vuestro trabajo de cumplir con las plazas vale si no cumplir con las plazas y la universidad denega vuestra nominación no podáis ir oh vale muchas veces hay cosas que estáis preguntando a nosotros que nosotros no os podemos contestar porque son cosas que son de la universidad de destino vale por lo tanto que si tenéis una duda vale pensad muy bien de quien depende si depende de la escuela pues lo mandáis a mi o a Martina pero si cosas sobre residencias cuando empiezan las asignaturas en que en que cuatrimestre dan una cierta asignatura eso no depende de nosotros nosotros no tenemos esta información esas cosas que necesitáis preguntar en la universidad de destino eh y digo los procedimientos vale puede cambiar es decir que mirar un par de veces una vez a la semana la universidad de destino por si había unos cambios y más ahora que estamos en la pandemia vale para que os mantenáis informada sobre cualquier cambio que puede pasar por el procedimiento como van a dar las clases etcétera etcétera vale que nosotros no somos responsables de la gestión de vuestros asmas vale nosotros realmente salvo la nominación nosotros nuestra responsabilidad es acuerdo de estudios y learning equipment como viajar alojamiento la beca etcétera etcétera eso no depende de nosotros vale y no podemos ayudarlos tampoco vale eso depende o de lori si es de la beca o la universidad de destino para el orjimiento viaje que aconseja cuál es la mejor manera de viajar vale entonces nosotros como he dicho intentaremos de ayudar lo máximo posible vale pero tenéis en cuenta que nosotros no hay muchas cosas que nosotros que no dependen de nosotros y no os podemos ayudar vale o piense muy bien si tenéis una duda de qué parte de vuestra estancia depende universidad de destino si es aquí soy yo es Martina la ori vale antes de mandar un correo hoy yo he instalado esto mucho pero lo hago por una razón porque luego como ya he dicho ya ha pasado varias veces que los alumnos no han cumplido con las plazas vale y no pudieron ir vale y eso no es solo de los mes también de Nucoglobo vale pues es importante que os fijáis muy bien que lees toda la información que manda la universidad de destino que mandamos nosotros también vale para que no haya problemas vale y digo lee muy bien la normativa no solo la normativa nuestra vale pero también las normativas de la universidad de destino vale para que que no hay problemas claro toda la documentación que se también trae a través de UCO vale hay dos partes asuntos académicos vale soy yo o Martina cualquier cosa sobre convalidaciones transcript of records etcétera etcétera eso somos Martino y yo para asuntos administrativos y financieros es decir la beca cuando es la beca cuando le dan la beca cuando os pagan etcétera etcétera perdón este depende de la ordina rectorada es decir todos vosotros en esa mente tenéis una plaza dentro en el programa de Erasmus UCO Global o de Sucube eso no significa que tenéis una beca la mayoría de vosotros casi todos los Erasmus de UCO Global y yo creo uno de Sucube vais a tener una beca las condiciones de la beca y que son los requisitos que tenéis cumplir para que os pagan la beca cuando volváis etcétera etcétera este es el ODI ellos os van a indicar que necesitas hacer para tener la beca para que se pueda pagar etcétera etcétera esto no depende de mí ni de Martina vale ok so como fechas orientativas la semana que viene os voy a nominar los de Erasmus vale el de UCO Global se encarga el ODI el de Sucube también vale esto no depende de mí pero la semana que viene voy a nominar a todos que tenéis plaza dentro del programa de Erasmus a los correos etcétera etcétera que os mando os voy a poner en copia para que constancia que estáis nominadas vale tengo como fecha tentativa el 14 de mayo para entrega de solicitudes de reconocimientos vale es decir que os voy a mandar un correo cuando abrimos la plaza la plaza en este momento todavía no está abierta porque todavía estamos con las solicitudes de los alumnos que en este momento están fuera cuando tenéis contestación de los reconocimientos vais a meter en SIGMA y vais a hacer los acuerdos de estudios y el learning agreement inicial vale estas son digamos fechas estas son ordenes tentativas vale porque depende del cargo de trabajo de la comisión puede que tardan más o menos en contestarme a vuestras peticiones ok 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 so los documentos que deberás conocer que los piden normalmente es la universidad de destino transcript of records es vuestro expediente son las notas vale que puede sacar Martina solicitud reconocimientos de asignaturas learning agreement seguro de viaje es que no podéis ir sin seguro de viaje vale y al acuerdo de estudios en sigma vale estas partes sigma es importante porque allí vais a poner todas las asignaturas que vais a llevar que queráis llevar y ahí sacamos digamos el acuerdo que tiene la escuela con vosotros para que nosotros reconocemos las asignaturas de destino por las asignaturas de aquí otra vez es vuestra responsabilidad de conocer el procedimiento vale aquí y en el destino vale aquí es más fácil porque las líneas de comunicación normalmente son más cortas que entre vosotros y nosotros vale pero también necesitáis saber las cosas que se piden y los procedimientos en la universidad de destino vale y que cumplís con esto rigurosamente para no tener problemas vale ok hay varias universidades que todavía tienen su propio learning agreement vale y que sólo aceptan esta versión en un principio no hay problemas vale pero si esto pasa necesitáis comunicar esto a nosotros vale porque porque para nosotros el único learning agreement que es válido es el learning agreement que se saca de ese sigma vale es decir en sigma vais a hacer cambios cada vez cuando vais a hacer cambios sacáis un nuevo acuerdo de estudios y un nuevo learning agreement el learning agreement que sale de sigma es el único documento y el acuerdo de estudios obviamente pero el learning agreement que sale de sigma es el único learning agreement oficial que se reconoce dentro de la UCO y la escuela si la universidad de destino tiene su propio formato no pasa nada pero es vuestra responsabilidad que ambos reflejen las mismas cosas y que cuando volváis que firman el learning agreement de sigma vale porque este es el learning agreement que vais a entregar en el ORI luego cuando volváis ok es importante si el learning agreement en la universidad de destino es diferente que el nuestro pues vosotros lo vais a hacer pero necesita ser idéntica la contenido necesita ser idéntica que el learning agreement que tenemos aquí que sale de sigma porque es el único que nosotros reconocemos vale vale información pues en la página web de la escuela hay mucha información para cualquier duda administrativa os podéis buscar a Martina en secretaría ya con cita previa vale o llamar al número de la secretaría ella y yo compartimos este correo o si mandáis el correo a mi o a ella a Mobility ePS los dos estamos al tanto y o yo contesto o ella contestaba la cpc digamos para cualquier duda cualquier cosa en la Corea Mobility eps a Robo con portes es el correo donde necesitáis mandar todas las cosas relacionadas con vuestra vuestra movilidad vale una cosa que no he dicho todavía es yo después de Semana Santa también voy a publicar voy a actualizar el listo de reconocimientos o las la el catálogo de reconocimientos donde para cada destino se ponen las asignaturas que en este momento están reconocidas en vuestra solicitud de reconocimientos que me vais a mandar para hacer vuestro primer learning agreement necesitáis poner todas las asignaturas que queráis llevar independientemente si ya están reconocidas o no vale porque este documento esta solicitud nosotros utilizamos como un base de datos como un guía para ver todas las asignaturas que me vais mandando es decir si queráis llevar una asignatura que ya está reconocida lo necesitáis meter dentro de vuestra solicitud porque solo se puede llevar asignaturas que habéis metido en vuestra solicitud de reconocimientos por ejemplo la asignatura que yo doy de tercero materiales industriales en aplicaciones electrónicas y eléctricas puede ser que para Apolo ya está reconocida si queréis llevar miráis el catálogo dice por esta asignatura materiales industriales por aplicaciones electrónicas y eléctricas ya está reconocido por electronic materials en Apolo esto ponéis en vuestra solicitud las asignaturas que ya son reconocidas no pasan por la comisión estos son automáticamente damos la vista buena solo pasan a la comisión las asignaturas nuevas pero para meterlo en vuestro learning agreement necesitáis haber mandado a mí en vuestra solicitud de reconocimientos todas las asignaturas son las asignaturas que habéis metido en vuestra solicitud de reconocimientos cuando están aprobados estos son los únicos que podáis meter en vuestro acuerdo de estudios en learning agreement y por eso también voy a actualizar después de semana santa los catálogos para que tenáis una idea de las asignaturas que ya que ya han llevado vuestros compañeros vale pues esto es todo que yo quería dar sobre esto si hay una pregunta o varias preguntas no todo el mundo a la vez yo tengo una pregunta yo ahora mismo tengo dos asignaturas pendientes pero son de primero y de segundo y no me las puedo llevar a leer depende el de primero posiblemente no porque es un cuál es la asignatura son las dos matemáticas 1 y matemáticas 3 yo creé matemáticas 1 es básica pero necesitas ver si matemáticas 3 es básica o obligatoria eso no lo sé son las dos básicas pero es que yo solo tengo esas dos pendientes entonces yo me tengo que matricular de esas dos claro que es una cosa que no he dicho claro tú la gente que tiene asignaturas pendientes necesita cumplir con la normativa de la UCO es matricular en el 50% de las asignaturas pendientes independientemente si lo puedes llevar o no en tu caso si solo tienes dos necesitas matricularte en uno de estos dos independientemente en este caso son básicos no lo puedes llevar pero si la UCO obliga que os matriculéis en el 50% de las asignaturas pendientes y este es independiente si lo puedes llevar de Erasmus o no en tu caso claro si son los únicos dos que tienes pendientes necesitas matricularte en uno de estos dos pero no lo puedes llevar vale pero si podría hacer el examen aquí claro necesitas hablar con el profesor como puedes seguir la asignatura y claro hacer el examen aquí claro pero este depende de cada profesor vale este es cuando tú te matriculas o simplemente mejor antes de matricularte hablar con el profesor vale explicar tu caso y ver que él te dice como lo puedes hacer vale hay otra pregunta en el chat en el caso de aprobar alguna asignatura en septiembre podemos retirarlo de nuestro learning obviamente sí es decir que en este momento vale vais a hacer o no en este momento vale para vuestro learning agreement inicial vais a hacer un previsto de las asignaturas que queráis llevar en el destino y puede ser que por ejemplo no tenéis muy claro que vais a aprobar mi asignatura de tercero en electrónica entonces lo ponéis en un learning agreement por ser caso vale porque lo vais haciendo vale y por uno o otro no lo aprobáis mi asignatura en junio o julio lo tenéis en vuestro learning agreement pero en septiembre lo presentáis para el examen y si lo aprobáis entonces luego lo quitáis son las asignaturas que aprobáis en septiembre si están en vuestro learning agreement lo quit automáticamente lo vamos a quitar vale ok aquí hay una cosa aquí hay una cosa déjen que revisar esto claro oficialmente vale si queráis hacer asignaturas en septiembre no lo podáis tener en vuestro acuerdo de estudios ¿por qué? porque en el momento cuando metáis asignaturas en el acuerdo de estudios para Sigma y para Moodle y todo esto y para los profesores no vais a aparecer como evaluable como ser evaluable en Sigma me explico si vais a hacer vuestro acuerdo de estudios vale y vais a decir que yo quiero estos asignaturas para el profesor cuando ellos se meten en Sigma va a aparecer vuestro nombres pero no puede meter notas porque dice que estáis cursando este asignaturo dentro de un programa de movilidad entonces necesitas hacerlo al revés ok si queráis hacer examen si queráis presentaros a exámenes en septiembre vale no lo metáis en vuestro acuerdo de estudios ahora sino lo metáis en vuestro acuerdo de estudios en septiembre vale cuando sepáis si lo tenéis aprobado o no ok no es que lo metáis ahora y luego lo tiráis no no si tenéis previsto de presentaros a una asignatura en septiembre no lo podáis tener ahora en vuestro acuerdo de estudios si por una razón o otra no aprobáis en septiembre entonces después de esto sí lo podáis meter en vuestro acuerdo de estudios pero si lo metáis ahora el profesor no puede meter la nota porque aprecia para él que estáis llevando su asignatura en el en el destino vale ok eso es importante si tenéis pensado hacer exámenes en septiembre las asignaturas que queráis hacer en septiembre no metáis ahora en vuestro acuerdo de estudios lo metáis por el si no lo aprobáis en septiembre vale josh si relacionado con lo que estás comentando ahora mismo claro es una asignatura ahora mismo en el 1-4-MC claro no sé si la había aprobado o no pero de no aprobarla tendría que llevarme al destino entonces con lo que comentas no la metería en este learning inicial no que yo haría es la siguiente yo pediría solo si tú tenés conocimientos vale es decir es mejor pedir más asignaturas que menos asignaturas no significa es decir en el instituto de conocimientos podáis meter cualquier asignatura que queráis llevar vale pero no significa es obligatoria de llevarla me explico en tu caso tú tienes esa asignatura de segundo y tú ves mira yo no sé si lo voy a aprobar pues pides la solución de reconocimientos por si acaso vale no lo metas hombre tú estás cursando ahora esa asignatura si la acuerdo de estudios es para el curso que viene entonces si tienes 100% segura que no lo vas a aprobar ni ahora ni en septiembre entonces lo puedes meter en tu acuerdo de estudio porque el acuerdo de estudios es para el curso que viene no para este curso vale pero si no estás seguro pide los reconocimientos por si acaso si luego la apruebas en junio julio o en septiembre pues no lo metas si no la apruebas pues lo puedes meter porque ya está reconocida en septiembre dice mira Dios yo quiero meter ese si no me acuerdo de estudios yo reviso mi base de datos digo ah lo ha pedido pues no hay problema vale 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 bueno que eso era otra cosa que tenía la duda si en septiembre teníamos posibilidad de presentarlo antes de ir si estáis aquí claro es decir que los exámenes que yo sepa van a ser presencial los de junio y de julio pero el de septiembre también por lo tanto necesitas estar aquí para hacerlos vale pero si te digo cuando hacéis vuestro solicito de conocimiento es mejor pedir más asignaturas que menos vale ok de nada ok donde estamos ok Adrián en tu caso Adrián García ahí ya hemos tenido alumnos que lo han hecho vale y ahí para eso hemos hecho una dispensación vale pero es mejor que 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 te sacas el B1 en portugués si tienes tiempo pero ahí ya han estado un alumno ha estado allí este curso y para este tenemos un hemos hecho una dispensación vale entonces tu caso si lo puedes hacer vale pero obviamente sabiendo que solo se dan en portugués necesitas también asegurarte que tu nivel es suficiente para seguir las clases vale pero lo único que puedo decir esto eres eres tú vale otra pregunta hay un mínimo de centros para llevar vale yo creo que sí vale esto se pone en la configuratoria esto no lo tengo a mano yo creo que sí se exigen un mínimo de créditos vale pero eso sí siempre pone el mínimo de créditos o todos los créditos necesarios para terminar la el grado entonces en tu caso Juan José si solo te quedan tres necesitas llevar las tres asignaturas vale porque no no puedes llevar más vale pero este mejor preguntar en el ORI porque ellos pueden decir cuál es el mínimo pero que yo sepa en casi todo pone un mínimo pero claro luego si no puedes cumplir con el mínimo todos los créditos todos los créditos necesarios para terminar el grado aquí la única cosa que puede que pueda pasar porque no sé en qué programa estás tú si es de Secure UcoGlobal o de Erasmus es el tiempo que la universidad de destino te acepta es decir que hay varias universidades que dicen que necesito cursar un mínimo para estar todo el año así a ti solo te quedan tres puede pasar que la universidad te dice que solo puedes estar allí un cuatrimestre eso no depende de nosotros vale esto depende de la universidad de destino yo sé que el ORI tiene un mínimo para la beca pero luego cada universidad de destino tiene sus propias restricciones vale entonces aquí necesitas hablar con el ORI luego necesitas asegurarte que estos tres que te faltan para terminar el grado se pueden reconocer o están reconocidos vale y luego hablar con universidad de destino y explicar que solo te quedan estos tres para terminar y a ver que te aceptan vale no no se pueden hacer prácticas en la universidad de destino ni 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 aquí vale porque al final prácticas significa que estás aquí vale y cuando estás fuera no podés oficialmente cursar asignaturas aquí son las prácticas no se puede hacer ya no te dejan hacer las cosas remotas antes las prácticas podían ser remotas por la pandemia y todo esto pero ya las prácticas son normales y corrientes y necesitas estar aquí en Córdoba para hacerlas si 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 te vas Fernando la otra opción es hacer las optativas cuando vuelves en el verano necesitas mirar tú cómo está con el tiempo vale pero cuando estáis fuera no podáis estar haciendo prácticas aquí en la escuela vale porque no estáis aquí oficialmente estáis en Polonia o República Tcheca o cualquier otro sitio vale en el caso de UCO GLOMOS si no encontramos las naturas que nos como la Universidad de Destino podemos cambiar propuestas y hacer prácticas allí no UCO GLOBO vale son de estudios no son de prácticas vale por lo tanto solo no puedes hacer prácticas no solo que yo sepa vale porque esta parte no lo llevo yo pero que yo sepa que no puedes hacer prácticas en el extranjero porque este esto claro es igual que si un número fuera bien aquí no puede hacer prácticas porque necesita darle alta en seguridad social entonces necesita tener un niño etc etc es decir hacer prácticas lo veo hacer prácticas yo creo que no se puede hacer vale pero necesitas hablar con UCO GLOBO porque son en el ORI porque ellos llevan esto y ellos te pueden indicar cuáles son los qué se puede hacer dentro del programa de UCO GLOBO pero yo creo que no se pueden hacer prácticas en la universidad de destino vale no solo esto porque UCO GLOBO es de estudios luego había otro programa de UCO GLOBO específicamente para prácticas vale entonces en el caso que tienes tú que solo te quedan dos más objetivas vale solo puedes hacer necesitas buscar equivalentes para los obligatorios y o las objetivas no sé cuánto te quedan vale pero hacer prácticas dentro del programa de movilidad en este caso porque son programas de estudios vale no 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 te dejan hacer vale ok se pueden estudiar asignaturas obligatorias de otra carrera que pertenece a la misma escuela por ejemplo en Ostava la carrera de ingeniería mecánica da mecánica de materiales pero la carrera de ingeniería eléctrica no dan esa asignatura sí a mí vale o a la comisión nosotros solo interesa que los contenidos de la universidad los contenidos y la dedicación la asignatura en la universidad de destino son equivalentes a la asignatura que tenemos aquí en la escuela a mí no me importa si este te dan en mecánica eléctrica ingeniería civil yo qué sé environmental studies vale esta yo no miro en qué la comisión no mira en qué facultad dan esa asignatura la comisión coge la guía docente de ahí y lo va a comparar con la guía docente aquí si son lo mismo lo aprueban vale so en tu caso si tú quieres llevar mecánica de materiales vale siendo de ingeniería eléctrica si si son si las si los contenidos y la dedicación son lo mismo lo puedes llevar la única pega es si la universidad en el destino te deja cursar asignaturas de otra facultad este no depende de mí pero para los reconocimientos me podéis coger asignaturas de cualquier facultad en la universidad de destino que tiene una asignatura que pensáis que son equivalentes a la asignatura de aquí vale es igual por ejemplo hay informática para no para mecánica o fundamentos de informática claro para los mecánicos esto puede ser que en mecánica no dan en opole pero si lo dan algo en electrónica pues lo cogeis esta asignatura para los reconocimientos digo los reconocimientos no nos importa en qué facultad lo dan esta asignatura que lo único que importa a la comisión es si el contenido y la dedicación son similares luego si la universidad de destino os autoriza a hacer esta asignatura pues esto depende de las de la de la universidad de destino esto no depende de mí vale pero si lo puedes pedir fácilmente y de hecho esto muchas veces pasa si miráis el catálogo en muchos sitios claro la gente coge asignaturas de varias facultades en el destino para hacer para convalidar asignaturas aquí de mecánica por ejemplo y también una cosa no importa si en el destino son obligatorias o optativas vale es decir que el único que necesita es fijar las asignaturas en el destino es el contenido y la dedicación que son estos similares si aquí es obligatoria y ahí es una optativa me da igual vale esto no importa ¿por qué? porque ellos tienen su plan de estudios y nosotros tenemos lo nuestro vale si aquí es una asignatura obligatoria y ahí es una asignatura optativa si el contenido y la dedicación es similar la comisión lo puedo aprobar vale de maestro de doctorado se puede coger de maestro de doctorado en la universidad de destino que pertenezcan al grado que hacemos aquí pues idóneamente no ¿por qué? porque ahí tenemos el problema que no todo el mundo tiene el mismo sistema ¿no? hay muchos países que tienen 3 más 2 o 3 del grado y 2 del máster nosotros no tenemos 4 más 1 y medio 2 y no solo esto es que puede ser que el contenido y la dedicación es lo mismo pero como he dicho anteriormente depende de la universidad de destino que lo aceptan ¿lo podéis pedir? sí si pensáis que son equivalentes porque por ejemplo una asignatura aquí de cuarto por una asignatura el primer año de máster en otra universidad eso puede ser similares porque en Alpol son 3 más 2 aquí son 4 más 1 pues asumimos que las asignaturas que tenéis aquí en cuarto el nivel es igual que el del máster el primer año del máster en la universidad de destino la cosa es que la comisión pueda aprobar esta convalidación pero es la universidad de destino que debería aceptar que un alumno de nuestro grado estudia una asignatura en el máster ¿vale? lo podéis pedir sí pero es preferentemente que miráis las asignaturas que le dan en el grado ¿vale? porque es difícil que la universidad de destino acepta que cojáis siendo un alumno de grado una asignatura en el máster ¿vale? y el doctorado olvídalo ¿vale? porque ya este ya es un paso demasiado se puede hacer digamos pero digo que el problema no es aquí el problema coger una asignatura en el máster siendo de grado no es un problema de nuestra parte es más si la universidad de destino os deja usar esta asignatura ¿vale? esto es mejor buscar equivalentes dentro de las asignaturas del grado no en la solicitud de reconocimientos de asignaturas tenemos que poner todas las asignaturas que queremos llevar o solo los que no han sido reconocidos de otro año todo o sea el primer paso todas las asignaturas que queráis llevar si están ya reconocidos ya sabéis que esto van a ser que sí porque si están en el catálogo este es automáticamente ¿vale? las únicas asignaturas que yo voy a pasar a la comisión son las asignaturas que no están en el catálogo que son con que son convaloraciones nuevas pero necesitáis meter en la solicitud de reconocimientos todas las asignaturas que queráis llevar ¿vale? independientemente si ya están en el catálogo o que son nuevos a mí se me ha quedado una duda por ejemplo yo me voy a Rumanía si tengo ocho asignaturas en inglés y hay dos en rumano ¿yo puedo dar las dos en rumano también o no? no no ¿por qué? ¿por qué? porque tienes la opción de hacerlo en inglés entonces no lo salvo si tú te sacas el B1 en rumano no lo puedes hacer en rumano y no te aconsejo tampoco ¿vale? porque el rumano tiene nada que ver con el inglés ni 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 el español ¿sabes? entonces necesitas hacer en el idioma que tienes ¿vale? una cosa claro que tú puedes hacer si esos dos asignaturas en rumano dan en segundo cuatrimestre que en el primer cuatrimestre haces un curso de rumano que es equivalente al B1 haces el examen en diciembre de este curso de rumano y me dices yo tengo el B1 en rumano entonces sí lo puedes llevar ya pero yo digo solo si están en rumano si no hay la posibilidad de hacerlo en inglés no no solo si tú 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 sacas un B1 en rumano vale vale perfecto espera porque estoy mirando una cosa un ejemplo como fuera España electrónica es una especialidad eléctrica más en el máster ya ha dicho Marta este en un principio nosotros nosotros no tenemos inconvenientes pero el problema digo el problema con hacer asignaturas en el máster hay dos problemas uno el contenido puede ser lo mismo pero posiblemente entran en mucho más detalle niveles mucho más altos que el del grado vale y dos el problema es que la universidad que yo puedo decir que sí pero al final es la universidad de destino que necesite decir lo aceptamos o no vale y esto no te puedo garantizar entonces si tú quieres hacerlo o si tú ves que hay varias asignaturas que tú quieres llevar y en el destino solo te dan en el máster antes de mandar a mí un solo sitio de conocimientos preguntar en la universidad de destino si te dejan tú mandas un correo te explica tu situación esas signaturas yo tengo en el cuarto año de mi grado vale y claro los únicos equivalentes que yo tengo son estos que tenéis en el máster me me dejáis si mi universidad de origen de la UCO me autoriza me dejáis cursarla y si ellos dicen que sí pues lo pides si ellos dicen que no pues obviamente que no tiene sentido peligro vale vale alguna pregunta más pues yo creo que haya contestado casi a todos Josh si una pregunta dime así como modo de resumen nosotros ahora cuando termina semana santa entonces nos mandará un correo con lo de los catálogos de no lo subo a la página web vale primero después de la semana santa voy a tener un reunión con la comisión internacional de la escuela donde vamos a revisar el catálogo vale y esto cuando este está todo hecho lo subo a la página web de la escuela cuando está en la página de la escuela os mandamos un correo diciendo oye la nueva catálogo está lista vale entonces vais meter ahí para ver para vuestro destino cómo están las cosas vale también lo de las nominaciones por ejemplo eso cuando nos tendría que llegar es que yo he hablado con compañeros de por ejemplo mi destino es a Grecia Salonica compañeros de allí me dijeron que hablamos hace poco con ellos por informarnos que por ejemplo la nominación les llegó muy tarde que no es que les llegue ahora en marzo que les llegó muy tarde hay dos cosas que yo aquí es la cosa yo os voy a nominar vale es decir que yo voy a los cosas imaginamos para Salonica para nominar a Javier necesitas mandar un correo a este a este correo vale en Semana Santa voy a mandar un correo a este a este correo diciendo voy a nominar Javier Navarro Sánchez estudiante de este para ir un año a vuestra universidad aquí tienes tu correo cuando yo mando esto a vosotros voy a poner copia entonces va a llegar el correo que yo mando a la universidad de destino va a llegar a vosotros también el siguiente paso es cuánto tardan ellos a contestar a ti ahí este no depende de mí vale pero yo digo yo os voy a nominar pero cada una universidad luego os va a contestar y hay universidades que contestan así vale y otros que te cuesta más pero tú vas a saber cuando yo te he nominado porque te va a llegar un correo mío el correo que yo voy a mandar a la universidad de destino va a llegar a ti también porque yo te voy a poner en copia vale pero entonces en qué influye que no envíen eso más pronto más tarde a la universidad la universidad de destino si me refiero Grecia por ejemplo en el caso Salónica si me la envían tarde no pasa nada no hombre que al final si tú estás nominada el tiempo no pero tú también que puedes hacer es que si yo por ejemplo yo te nomino el lunes para decir un día vale si este es el lunes es que el 29 de marzo vale si 15 de abril no has tenido respuesta puedes mandar un correo al coordinador de ahí digo oiga soy Javier me han nominado Yoast me puedes indicar los pasos que necesitas seguir para me aceptáis mi nominación vale 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 pero yo a la hora de lo que es la selección de la asignatura y eso eso es independiente de que claro es decir que tú cuando yo te nomino y mando un correo oye ya está abierta la plaza para hacer los reconocimientos independientemente si tú eres el único que te ha contestado o no ya puedes hacer las cosas claro para que cuando ellos te contesten tienes todo hecho vale vale pero también pienso una cosa que hay varias universidades que son lentos vale es que eso es el problema a mi me han comentado que por ejemplo en Grecia y en Salónica son muy lentos que hemos estoy saliendo pero más que eso mandan un pa mayo o así es que van muy lentos sí pero claro por mayo que ya tienes claro las asignaturas que puedes llevar y todo esto pero cuando te piden las cosas que tienes todo hecho entonces a mi realmente no me influye a lo que es la práctica que me respondan pronto que me respondan tarde no no en principio no vale pero también te digo que tú puedes digamos apretar la tuerca un poco y decir mira yo me voy me puedes indicar que necesito hacer vale también que pasa con Salónica que había varias universidades y lo han hecho una reorganización han juntado varias universidades entonces había un lío ahí también con nuevos coordinadores etcétera etcétera este pasado año pasado espero que este año va mejor también el año pasado claro pienso una cosa este es cuando todo el COVID sí entonces la gente yo he tenido también con gente tratando y no me contestaron ¿por qué? porque estaba en su casa y pasaban olímpicamente de todo sí vale espero que este año no pasa vale vale bueno está a ver cómo va saliendo la cosa vale pues muchas gracias de nada pues si no hay nada más una pregunta también si yo por ejemplo tengo que cursar una asignatura de tercera matrícula allí ¿tengo que pagar tercera matrícula o como afuera pago primera se paga tercera ¿no? se paga porque la matriculación es aquí en la UCO si esta es tu tercera matrícula esta es tu tercera matrícula independientemente si lo haces aquí o fuera perfecto vale ¿no hay preguntas más? vale pues voy a pagar